14, verso 11 en adelante, aleluya, santo es el Señor, Génesis 14, verso 11 en adelante, al nombre de Cristo, a su nombre, damos gracias al Señor y a nuestro Pastor por darnos esta oportunidad de predicar la palabra del Señor, bendito sea el nombre de Jesús, que Dios bendiga a cada amigo que nos visita en esta noche, que el Señor le bendiga a ellos, amén y que Dios bendiga a las guerreras que han recibido al Señor en esta noche, bendito sea Jesús. Génesis capítulo 13, capítulo 14, verso 11 en adelante, ¿cuánto lo tienen? Aleluya, leemos las escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció Abraham, el hebreo, que habitaba en el encimar de Manre, el Amorreo, el hermano de Escol, y el hermano de Anner, los cuales eran aliados de Abraham. Amén. Aleluya, Dios eterno y Padre celestial, te damos gracias, bendecimos tu nombre, tu nombre es santo, toda la gloria y toda la honra es para ti, te pedimos Dios que te muevas con poder, Padre que te muevas con gloria y con autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret, úsame de manera poderosa y especial, aleluya, para ser de bendición a este pueblo. Te pedimos Dios que te muevas, en el nombre de Jesús, amén. Y amén, dame un fuerte aplauso al Señor, puedes sentarse. Aleluya, su nombre, al nombre de Cristo. Quiero predicar con el tema, habilidosos en el pueblo, gloria al Señor. Diga conmigo, habilidosos en el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese, amado, es increíble que deba predicar este tema, mientras leía una y otra vez esta escritura, pues llegaba evidentemente a mí una palabra. A una persona habilidosa, por ejemplo, yo puedo ayudar a una persona que tenga necesidad, usted también, usted puede ayudar a alguien que lo necesite, sé que no va a tener problema con eso, bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, cuando usted sabe que le están utilizando astucia, habilidad, una persona que sabe lo que está haciendo y tiene dobles que intenciones con lo que hace, pues si usted dice, a mí no me gusta la habilidad, y pues termina automáticamente enojándose. Quítense de frente de la bocina para que no haga feedback, por favor. Santo es el Señor. Entonces, la habilidad, todos nosotros a veces, o la mayoría, hemos sido víctimas de la habilidad. Personas que sabemos que actúan de una manera tratando de sacar un beneficio. La escritura también señala de estos hombres que tienen palabras adoradoras en su boca y es para sacar un beneficio de los hombres. Así hay muchos predicadores, así hay muchos hombres y muchas mujeres de Dios que posiblemente aparentan ser hombres de Dios. Sin embargo, lo que tratan es de sacar beneficio totalmente del pueblo de Dios. ¿Cuánto dicen aleluya? Santo es el Señor. Cuando nosotros analizamos minuciosamente, Abraham era un hombre como cualquier otro. Sin embargo, Dios lo escogió y lo llamó y le dijo que su descendencia sería de manera grande y de manera poderosa. Y le dijo que su descendencia, aleluya, no iba a poder ser contada. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esto, vemos que Abraham tenía 99 años y todavía no tenía hijos. Y a su esposa ya le había cesado su costumbre. Automáticamente no hay esperanza de ver una promesa de la que Dios, aleluya, había prometido. ¿Cuánto dicen aleluya? Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, fíjese, la esposa de Abraham, de amar a Sara, quiso darle una ayuda a Dios. Y ella tenía una sirvienta, una esclava, una sierva, y automáticamente esta sierva, oiga esto, con mucho cuidado, Abraham, alabanza al cordero Sara, le dice a Abraham, yo quiero que tú te llegues a mi sierva. ¿Para qué? Para que ella te pueda dar el hijo que automáticamente Dios a ti te prometió. ¿Cuánto dicen aleluya? Bendito sea el nombre del Señor. Uno de los primeros puntos que quiero decir aquí es que Dios no necesita ayuda. Si Dios prometió algo, aunque tú lo veas contrario, aunque tú lo veas difícil, Dios lo va a hacer. ¿Cuánto dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Sara trató de darle ayuda a Dios porque Dios había prometido, bendito sea el nombre del Señor, hacer la descendencia de Abraham grande. Y Abraham veía, aleluya, que ya su edad y su vigor, su fuerza, habían automáticamente descaído. Sin embargo, Sara, supongo que se sentía mal porque no había podido darle un hijo al patriarca. Escuche bien con esto, con mucho cuidado. Cuando Sara presta su sierva para que tengan un hijo, automáticamente, bendito sea el nombre del Señor, queda embarazada. Y es quien de allí nace Ismael. ¿Cuánto era? Por lo tanto, todavía, hasta el sol de hoy, hay personas que siguen en conflicto, anullan porque dicen que Ismael fue el primero, que es el correspondiente legalmente heredero de la promesa. Y por eso ustedes ven que esas guerras en el oriente, en los lugares de Palestina, eso nunca acaba porque ellos reclaman todavía ese derecho. Sin embargo, sucedió algo. Ahora, Agar, que era la esclava egipcia, comienza automáticamente a alabanza al condero a burlarse de Sara. Y dice que la suería con palabras. Dice que ella se burlaba, bendito sea el nombre del Señor. Entonces Sara se le queda a Abraham y le dice, escúchame bien, esta mujer me está haciendo daño. Esta mujer se está levantando contra mí. Esta mujer automáticamente, desde que tiene ese muchacho, todo a él se levanta contra mí. Escúchame bien, salirse fuera de la voluntad de Dios y hacer planes que al parecer se vean bien, puede que resulte, puede que lo que tú planeaste salga, así mismo como deduciste en tu cabeza. Pero escúchame bien, llegar a la cima sin Dios es una ruina. ¿Cuánto dicen aleluya? Hay gente que tienen éxito. Por ejemplo, la gente de la torre de Babel tenían éxito. Construyeron una torre que el mismo Dios dijo, hay que descender. Esta gente está demasiado obesidad. O sea, en su trabajo tenían éxito, pero Dios no estaba en medio de ese trabajo. ¿Cuánto dicen noria Dios? O sea, no te sientas mal porque haya gente que tú veas que no vivan para Dios, que no estén a la altura de los que tú vives y como quiera le vaya bien. Hay éxitos que no vienen de Dios. Hay gente que pueden triunfar, hay gente que puede tener casa, hay gente que puede tener dinero, pero si en ese éxito Dios no está, eso es disparate. Abra la boca y amor y adiós. Es importante saber eso, porque yo mismo le preguntaba a Dios, pero ¿cómo tú quieres que esa sangre huela, chupa sangre, vive de gente? Gloria a Dios. Pero espere, ¿cómo le va bien a esta gente? Y esto lo preguntaban la mayoría de los profetas, esto lo preguntaban la mayoría de los apóstoles. Gloria al Señor. Entonces entendí que un éxito sin 10 no es éxito, aunque se vaya bien, aunque los planes te hayan salido bien. Si Dios no está ahí, eso es fingido, eso actualmente desaparecerá. La Biblia dice que los que impiden son así, que son como la flor del campo, como la hierba, que se secan y se caen. Pero los que esperan en Dios, estos tienen nuevas fuerzas, estos permanecen para siempre. ¿Cuánto dicen gloria? Santo es el Señor. Ahora, es interesante que esto sigue sucediendo al sol de día de hoy. Personas que tú puedes extenderle la mano y luego te muerden la mano. Gente que tú le de un dedo y te cogen el brazo entero. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque son habilidosos y con eso hay que tener cuidado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios aquí? Santo es el Señor. Ahora, fíjese. Ahora, Sara le reclama a Abraham y le dice, mira a ver lo que va a hacer con esa muchacha y lo que va a hacer con el hijo tuyo, porque yo no lo quiero aquí. Y Abraham ahora se entra en estrecho entre la espada y la pared. Y Dios va a ver y Dios se le aparece a Abraham y le dice, hazle caso a tu mujer. No van a heredar los chicos de la esclava con novela libre. ¿Cuántos que están aquí todavía? Entonces, hay consecuencias que tú cometas, que puede hablar un profeta, que puede parecer bien, pero si no, ese no es el orden que Dios cogió, va, aleluya, a suceder algo que no esté la clave de Dios. Yo le preguntaba allá afuera a algunos hermanos, ¿por qué Dios mató a Usa? Y muchos, aleluya, no sabían qué decirme. Otros dijeron porque le puso la mano al arca, pero no podía Usa morir porque le puso la mano al arca. Cuando usted estudia la descendencia de Usa, Usa era levita. Entonces, si Usa era levita y los levitas eran los encargados de llevar el arca, entonces, ¿por qué Dios mató a Usa? Alabanza al Cordero. Hay una palabra que la gente no entiende y significa por su temeridad. Dios mató a Usa por su temeridad. Cuando Dios amino esto, no entiendo, no encuentro, no veo el mapa atrás. Cuando Dios estaba dando las reglas de cómo se debía llevar el arca, Dios le dijo, dos maderas, bañadas en oro, de madera había casas, y la van a llevar cuatro levitas sobre sus hombros. No había Dios. ¿Sabe qué hicieron? El arca se la robaron los filisteos. ¿Y sabe dónde la montaron? La montaron en toro, y la montaron en huevo. Y de allá para acá, cuando ellos van a buscarla, no la trajeron en madera había casas sobre los hombros, la trajeron en caballitos. Abre la boca y amor y adiós. Entonces, los caballos, en las llanuras, en los páramos, altos y bajos, tropezaban. Y cuando estaban tropezando, Usa, Usa el cristiano, dice, oh, se va a caer el arca del pato y va a meterle la mano. Y Dios le dice, ah, ahora quiere, ahora quiere arreglarla. Ahora quiere salvar el arca. Le dijo, usted levita a verla, señor Usa, eso pasó antes de, eso pasó en el segundo, antes de que lo mataran. ¿Usted levita verdad? Sí, yo soy levita, yo puedo tocarla. Le dijo una pregunta, ¿y por qué usted va a agarrarla? ¿Por qué se va a caer? Ah, ok, otra pregunta, ¿por qué se va a caer? Ay, Usa se queda frisado. Ah, ¿por qué está en toro? No pregunta, fue en toro que yo le dije que tenía el arca. No, pero está funcionando, está funcionando, pero no es así que yo dije. Abre la boca y amor. Está funcionando el arca sobre los toros. Hay cosas que funcionan, pero no son de Dios. Hay cosas que funcionan, pero no quieren decir que Dios esté de acuerdo con eso. No todo lo que funciona en la iglesia, Dios está de acuerdo con eso. Por eso hay gente, hay gente, gloria a Dios, metiendo payasos a las iglesias. Porque hay unos payasos que se ponen la nariz roja y como tiene nariz roja todo el mundo está enchercha y eso le funciona. ¿Cuántas que están aquí todavía? Hay mujeres que vienen a despatillarse como una que era bailarina en el mundo y ahora Jehová Dios la llamó como un ministerio de danza. ¿Y cuál es tu ministerio, danzarina? Hay algo fuerte ahora. Tengan cuidado, que ahora hay unos muchachos mandando unos golpes de cintura y están partiéndose de allí para acá y están metiendo bailarines machos, hombres, al ministerio de danzarina. A la gente le gusta. Eso llama amigo. La gente se dice, ay, estoy sintiendo. Parece que funciona, pero yo me dije que una cosa funcione no quiere decir que Dios esté de acuerdo con eso. Diga gloria a Dios. Ahorita, como se lo he dicho siempre, si se sigue descuidando y este siglo va como va, van a meter cigarrillos a las iglesias. Van a meter cigarrillos electrónicos para los ancianos. Un anciano que está ahí, hay que respetarlo porque la Biblia dice que no reprenda al anciano. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que reprendas al anciano, que no reprendas del anciano, que lo exhorte como a Pablo. Sé que si el anciano se dobla, hay que llamarlo como usted llama a su papá y decirle, usted se está bebiando. Usted anda mal. ¿Cuánto dice? No, ya Dios aquí, toda amiga. Pero no. Hoy lo que importa es el resultado. Hoy lo que importa, mírame, mi amado, mírame, no sé lo que está sucediendo. Pastor, descargues un ticto que usted necesita eso. Y entre por ahí y póngale, Pastor, bienvenido Martínez, y entre para allá para que se ve la vuelta. Para que usted ve lo que se está moviendo. Yo no sé qué diablo sucede, pero yo estoy viendo algo que nunca en mi vida hubiese visto. Estoy viendo una gente que no va a hacer la mímica para que usted no se ría, comiendo maíz, dando gracias, recibiendo flores. ¿Y tan con cuánto lo han visto? Lo que estoy hablando. Una gente, tú le envías un maíz y se comen el maíz en ticto en la pantalla y están haciendo un grupo de payasería. Alabanza al cordero. Y hay un cristiano, hay uno que yo no sé. Si es que no come, si es que no se baña, que este el día entero manda una ofrenda, manda una ofrenda. ¿Qué veo? Si me manda un león, te doy una palabra. Si me manda un dinero, te doy una profecía. Y están profetizando a cambio de dinero, porque este es la raíz de todo lo mal. Voy a decir algo que la iglesia tiene que asustarse. A lo único que Jesús llamó Señor fue al dinero. Abre la boca y aburre a papá. Porque la gente lo tiene como Señor. Se adueñan de eso. Se le daña la vida. Se le daña el alma. Abre la boca y aburre. Tú le mandas un maicito. ¡Qué bueno, maicito! O sea, no sabemos qué está sucediendo. No sabemos. Siempre han habido incultos. Siempre han habido personas zafias. Siempre han habido personas que no han sido preparadas para las sociales. Hay gente que vive en los barrios marginales, atracadores, delincuentes. Pero lo que diferencia hoy es que esa sociedad que se creó así, era porque no tenía acceso a la educación. Porque no sabían leer y escribir. El problema de hoy es que la gente que está haciendo esto, saben leer, saben escribir, tienen acceso a la educación y toda su vida se está derrumbando. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vemos unas cristianas que parecen ponis en la red. Yo nunca he entendido. ¿Para qué es que las cristianas levantan este pie en la foto? Aquí hay que se tiran fotos así. ¿Para qué? ¿Para qué es que se tiran fotos? Ustedes no me engañan a mí. Con su faldita larga y sus cosas. No me engañan. Cuando una sierva, a ver Dios, se tira una foto así de lado. Todo el mundo sabe que es lo que quiere enseñar. Ya lanzamos la otra vez. Este mensaje no me danza. Este mensaje es de palo. A ver la pata, ya voy. ¿A Dios? ¿Sí? ¿Qué hace una sierva? ¿Qué hay? Yo le he visto. Mírame de lado tirándose una foto. ¿Para qué? Para sacar trasero. ¿Para que se le vea? Le ponen filtro. ¿Eh? No se pintan los labios. Pero tú la ves que en ticto aparecen. Hay gente que cuando se va a tirar una foto aquí conmigo, me se va a danciar una foto. Yo le digo, quítame el pintalabio. Quítame el pintalabio. Porque salgo yo con pintalabio. Salgo yo hasta con pentaña. Y con la seca sacavita. A ver la boca, ya voy. Ya veo. Tú tienes eso dentro del corazón. No va a usabilidad. Como no te permiten la pintura, lo está haciendo el distrito y el colmillo bien te besable. A ver la boca, ya voy. Ya veo. Están haciendo de todo. Se están maquillando en las redes sociales. Hay gente aquí que no puede adorar. El pataón anunció que yo era el predicador. Sabía. ¡No le bajen ni suave! ¡Ay, pata! Parece mierda, tu hermana. Míreme, mi amado. Con esto hay que cuidarse porque están utilizando habilidad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a ti? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, según yo estoy viendo el mundo, estoy viendo como que todo se está bañando, como que hay una fuerza contraria. Entonces, estamos viendo un grupo de personas que son envidiosos. Y voy a presentar una palabra también aquí. La envidia representa inferioridad. Cuando tú envidias a una persona, estás dando a entender que tú eres inferior a él. Alabanza al cordero. Es que hay gente que son envidiosos. Atacan lo que ellos no pueden llegar. Atacan lo que ellos no pueden alcanzar. Para tú atacar a una persona, mejor pídele estrategia. Pídele ayuda para que no te vuelvas un antagonista. Para que no te vuelvas un antípodo a esa persona. Que hay gente que está luchando por lo que tiene. Y si tiene gente que está en la iglesia, es porque ellos quieren agravar a Dios. Nadie va hasta aquí aguantándole bocha a nadie. Aguantándole desprecio. Aguantando calor. Para que tú vengas, comete una gente como que fuiste tú, que lo pariste. Cuánto, mi señoría, Dios aquí. Hubo alguien una vez que me dijo a mí, mira, anciano, el YouTube es del diablo. Y yo le dije, wow, tremendo. No sabía eso, ¿no? Me dijo, los tres meses, le dije, los tres meses de casa que yo te pagué, devuélvemelo. Tres meses de casa le pagué de siete mil pesos. Le dije, devuélvemelo. ¿Cómo así? Que me lo devuelvas, que fue de ahí que te lo pagué. Entonces tú no puedes corroborar con lo que es del diablo. Gente diciendo que las redes son del diablo, pero se tiran videos por YouTube. Entonces tú no puedes apoyar lo que es del diablo. Tienes que desintelar YouTube. Hay gente que no puede aborar a Dios. Si ustedes no pueden, yo les voy a apoyar a que aborre. Abra la boca y aborre a papá. Si el duro es del diablo, tú no puedes braver a nadie. Como un pastor, yo acabando de predicar en el kilómetro 25. Acabando de predicar, dice, tú el que tiene YouTube. Oiga bien, dice, es un sinvergüenza y es un chandatán. ¿Ustedes saben cómo yo soy? Yo no dejo cabos sueltos. Pastores, misioneros, rebequendo, querubina, encangelmiguel, olichaoco, olichaangá, puede ser quien sea. No dejo cabos sueltos. ¿Por qué? Porque es que si me voy, si me voy y no le digo nada, los voy a criticar. Oiga bien. Si me voy y no le digo nada, los voy a criticar. Me voy ahí en la guagua entera diciendo ese. No, no, no. Le dije, a ver que me invito. Dile a tu pastor que quiero hablar con él. Sube a la oficina. Y subo yo a la oficina. Le digo, pastor, yo soy un charlatanazo. Me dice, no, no, mi hijo. ¿Por qué te lo dicen? Usted dijo que tú el que sube videos a YouTube es un charlatanazo y yo subo videos a YouTube. No, varón. Lo que pasa es que yo quiero guardar la iglesia. No, pastor, pero usted no dijo eso. Usted dijo que tú el que tiene YouTube es un charlatán. Fíjame si yo soy un charlatán y soy esto. No, varón. Pero usted lo dijo. No, no, no. Las hijas mías viven poniendo predicas y usted el día entero. Y yo, ah. Y yo fui bautizado en lengua con un video de Juan Carlos Arrigan. Y yo le dije, ah. O sea, fue bautizado por las redes sociales. ¿Cuál es el problema del ataque a las redes de hoy día? Dos cosas. Lo primero es que hay mucha gente que son locas. Que el que nunca ha visto nada, cualquier cosa le parece mucho. Y la segunda cosa es que la gente ataca a quien puede llegar. ¿Cuántos que están aquí, todos los míos? ¿Por qué no atacan a Ezequiel Molina o a Yuji Ávila? ¿Por qué no entendían que no pueden llegar? ¿A quién ellos van a atacar? A los de su propia congregación. A los que viven allí, a tres casas, porque se pueden llegar. ¡Abra la boca, patrón! Si tienes miedo aquí, nos vamos a pagar todos. ¡Abra la boca! Y abor la papá, porque esto se va a hablar aquí. Él le prometió un mensaje de fuego y lo dimos el 31. Ya no hay fuego. El que no da su aquí el 31 ya no va a avanzar hoy. O el 31, que se dijo. El otro que me toque de fuego. Uno de fuego y uno aquí. Ahora, doña Sara le dice, recoja. Y a mí me sorprende que Dios le dice, hazle caso a tu mujer. O sea, hazle caso. Y cuando Sara le da para afuera, oiga esto. El muchacho tenía 15 años ya. Y cuando Sara lo saca para afuera, haganlo suerte al muchacho para que se muera, porque se le acabó el agua y se le acabó el pan. Entonces, un ángel aparece y le dice, Sara, recoge el muchacho. ¿Por qué recojo el muchacho? ¡Recógelo! Porque yo escuchaba su clamor. Hay gente que vive llorando por todo. Y yo ya lo aguanto. No aguanto la guerra, no aguanto la batalla. Me voy a descarriar, pastor. Me voy a hundir. Es demasiado la guerra que no aguanto. Me la llevan del diablo. No aguanto esto. Siempre tienen una guerra. O sea, que todo el mundo te conoce por la guerra. Tú le preguntas cómo tú estás aquí. Un día siempre fuerte. Un día, mamá. Gloria a Dios. Ay, me estoy muriendo. Mi pastor, lo aguanto ya. Yo no aguanto esto, mi pastor. Me voy a descarriar. Mi pastor, yo no voy a... Mírame, sí, 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 sí. Mírame, hay gente que no llora. No porque no le duela. Hay gente que no llora porque no le gusta que no tengan aguanto. Y hay un día que llora. Y el día que llora, lo escucha el diablo. Y lo escucha Dios. Escúchame bien. Cómo se vio cuenta la hija de Faraón que había un niño en ese día. Porque el niño lloraba. ¿Qué dice que escuchó el ángel? Dice que escuchó el grito de imagen. Hay días que hay que hacerse fuerte. Pero hay otro día que hay que decir, Jehová, ayúdame. O sea, tú vas a soltar el grito, pero es un día. No es todos los días que vas a estar llorando. Es un día que vas a estar llorando. No es todos los días que te vamos a estar aguantando. Y no aguanto. Le he hecho el cuento a usted de aquí. De la muchacha que todos los días se iba a descarriar. Anciano, me voy a descarriar. Y yo no, no te descarriar. Tú eres una muchacha de ministerio. Yo no sé si tienes ministerio, pero uno tiene que inventarse cualquier cosa para que no se descarrien. Y uno le dice, tú eres una muchacha de ministerio. No te descarriar. Tú no sabes si tienes ministerio, pero tú tienes que decirle algo para que se quede. Tu ministerio es grande, muchacha. Y ahí le da palabra. Le da palabra de candela. Y le da palabra de fuego. Y se levantan. Y así van. Y al otro día van a la iglesia. Cuando llegan. Anciano, me voy a descarriar. Pero ¿qué pasó? No llegaste, prendía y te fuiste. Sí, pero tenía casi dos semanas que no iba a la iglesia. Y cuando llegué, ni me saludaron. Ni me dijeron nada. O sea, como que yo no fue, hacía falta. Me voy a descarriar. Y yo, tranquila, mi guerrera. No se descarrie. Aguante. Lo que pasa es que el diablo quiere destruirte la masa encefálica, el cerebelo, el óvulo frontal. Quiere destruirte. Sacaste la materia gris. Sacaste los ojos. Mordete lo miente. El diablo quiere. ¡Avanza! Está bien, anciano. Voy a seguir para adelante. En la iglesia donde yo me congregaba, un día amanecen con los cables cruzados la gente. Y me dicen, esta actividad no se va hacia aquí. Porque aquí no se permite que se ataque al diablo. Y no se va a llamar Marte 13. Tiene que llamarse Jehová, rompe cadenas. Pero tiene que poner Jehová. No puede decir Marte 13. O no se ve esta actividad. Ese día llego yo desanimado porque es una actividad que es masiva, que todo el mundo la apoya. Y están ahí. Llego yo ese día desanimado, desanimado. Ay, me escribe la muchacha. ¡Hoy sí, anciano! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí me voy a descarriar! Le digo yo, haga lo que usted quiera. ¿Y por qué tú me hablas así, anciano? ¡Haga lo que usted quiera, mi hermana! Pero ¿por qué tú me hablas así si tú siempre me das palabra de ánimo? Le digo, porque yo también estoy pensando descarriarme. Y ahí viene ella y me dice, no, tú no puedo descarriarte, tú eres un hombre ministerio. Tú eres un hombre que viola está contigo. Tú no puedes soltar Dios. Ahí yo entendí. Y dije, ¡ay, mi madre! Hay gente que lo que son es dramático. Que quieren tener gente el día entero diciéndole, ¡Tú eres la niña bonita de Jehová! ¡Tú eres la cuchipú de Jehová! ¡Tú eres la niña de Jehová! ¡El diablo te tiene miedo! ¡El diablo te viene a ser tu lado! ¡De Jehová! No, 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 mi amado. Mire, usted tiene que aprender a ser cristiano. Aunque nadie le diga que usted me rió. Usted tiene que aprender a ser cristiano. Aunque nadie le diga avanza. Usted tiene que aprender a ser cristiano. ¿Que nadie le diga nada? Usted no puede depender de lo que digan otros. Porque hay gente, la gente un día te halaga y otro día te tira por el suelo. Entonces usted no puede depender de un alabanzo, de un aplauso de la gente. Por eso es que yo no confío en el pueblo. Yo no confío en halago de nadie. Que sos un varón de Dios. No confío en eso. Es que antes le montasen un caballo, lo acarician. ¡Wow! Tremendo, le gustó eso a él. Es así que llegan al caballito. Saludando al caballito. Y el caballito ahí con su... En lo que se le cuida, siente el caballo en la lomba. Arriba del caballo. Entonces en halago yo no confío. Porque halagaron a Jesús. Halagaron a los antiguos. Y eso hacen los falsos profetas. Halagaron al pueblo para sacarle dinero. Hay gente que son como locas ahí. Le digo que hay uno en TikTok. Yo no entro mucho a esa plataforma, pero tengo unos días entrando. Y hay uno que está ahí y dice, ofrenda, mírame que... Yo siento que ahora mismo hay una gente que Jehová le está diciendo que me deposite 100 dólares. Ahora mismo tal. ¡Ey, papá! Dios mío, siento a Dios. ¿Por eso se impuesta? A él yo no lo culpo porque ese no es cristiano. Ese es un lobo rapaz. De lejos se sabe. Pero mira cuál es el problema. ¿Cómo tú, pensante, tú que no eres un caballo, ni una caballa, tú no eres una vaca, ni tampoco un vaco, tú eres una persona racional. ¿Cómo la gente se deja engañar? ¿Qué tal es personas así? ¿Cuánto dicen novia a Dios aquí? Son habilidosos en el Evangelio. Son habilidosos que están ahí. Por una oración, una ofrenda. ¿Qué saben la unción del pasillo? Yo también se la enseñé aquí. Hay nuevo, la unción del pasillo es que yo voy aquí y veo, titico, hay veces que le cae un cable doble de ahí en esa silla. Que pobre de la sierva que está al lado de él. Cuando él comienza, ahí, hay que no pegarse. Vengo yo, como lo veo prendido, le digo, titico, te casas este año. Algunos dicen que es una morenita y otros que es una blanquita. Y yo, va, te va a hablar. Veo un anillo de oro, el timado. De oro, 70. El objetivo es sorprenderlo. Vea, si son las profesivas. Que él mismo dicen, wow. Yo pensaba que era 24, pero Dios va, tiene 70 en la cabeza. Vea, mira, como yo lo tengo, sonriendo. Si hubiera sido en serio, si no está dando la anécdota, está, está, hay que despegarse. Pero, David, que usted se llama, David, que está escuchando ahí la administración. Ve que el varón me pasa algo. David, saca lo suyo. Vengo yo por aquí. David, ese muchacho que viene, es un profeta para las naciones en los últimos tiempos. Tiene que tener cuidado que el diablo va a tratar de hacer una saraña. Veo que la esposa tuya no está aquí. Es matarte a la barriga. Y saca a ver su cuarto. Pero la pastora, la pastora que está ahí viendo el meneo que ya le hemos entrado, saca su cuarto también. Cuando usted escuche la unción del pasillo, cuantos que están aquí todavía, son gente que pagan por profecía. Gente que paga para que se le diga lo que ellos quieren escuchar. Por eso el hombre de Dios no se vende. El hombre me dijo, yo te tomo de autonomía, oye, estoy repitiendo todo lo que ya le he dicho antes. Hay una patrona, Josué, por allá, por la planta de San Luis, que me invita a predicar a mí. Y en ese tiempo yo ni era el anciano, yo era otra cosa. Otra cosa yo era. No le recomiendo a ustedes que conozcan esas cosas. Y ella me invita, y conociendo ya los rumores, sin redes sociales, sin nada, conociendo los murmullos, las conversaciones que se escuchaban elocuentemente, con mucho eco, retumbando por toda la ciudad de San Luis. Ella me invita y me dice, y me pasa una... La ofrenda siempre se da ahí al final, creo yo. Al final, no al principio. Y yo en ese tiempo, en el motorcito, Pedro, yo no cogía ofrenda. Cuando yo comencé a coger ofrenda fue porque mi pastor me dijo que si no cogía ofrenda no me iba a dejar predicar. Que eso es un deber del hombre de Dios, coger ofrenda. Y yo que no me dijo, pues no predica si no la coge. Ahí ya andaba yo con Josué para que él sea mismo y así. Escuche. Y voy allá y me escribe ella en el sobre amor y misericordia. Y me dice, varón, me mete por un cuartico, me dice, miren, aquí se predica esta dos cosas. Agarre la ofrenda ahora, ahí hay... Ay, Dios santo. Y me dice, esto es lo que se predica acá. Yo no cogía ofrenda, pero esa la cogí. Y me dice, me dice, me dice, me dice, de amor y misericordia. Entré yo allá a la iglesia y comencé, tranquilito, amado, Dios le bendiga. Míreme, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es gestancioso, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, pero la ciencia se acabará. La misericordia es el arte de perdonar, de tener compasión, misericordia de una persona. Entonces aquí hay mujeres que andan en cuera, por amor y misericordia, a los hombres tienen que comenzar a vestirse bien. Aquí hay gente que anda bien y comencé a darle un mensaje, no RT, porque eso es rajatabla. El mensaje mío era, vete, de baratatabla, gloria papá. Y cuando comencé a darle candela, la pastora nunca levantó la cabeza. Y se quedó, yo dándole más candela, gloria papá. Y cuando acabé me dice, ya Dios le bendiga, varón y yo, amén, mi pastora, Dios le bendiga, amor y misericordia. El mensaje de Dios, cuando me volvió ahí, le prediqué lo que ella no quería, y adivinen, me llevé la ofrenda. Porque el mensaje no se vende, el mensaje de Dios, hay que darnos haya dinero o no haya dinero. Alabá a la gloria, hay que Flavia verá la gloria de papá. y en pidiendo yo vi uno por ahí es que yo no puedo dejar esta cosa no puedo dejarla es imposible uno por ahí que Jehová y que Dios recató pero yo dudo que no haya recatado lo dudo ay estamos quedando aquí miren aquí miren el carro allá atrás miren estamos ahí pero ahora mismo llega a la puerta que va y ven que a toda la sala pues habla de esto pidiendo cuarto manden que estoy quedado aquí estoy penchado pero mentira Jehová no me zampara a sus siervos ahora mismo hay una sierva que está depositando ahora mismo pero creo que yo no sé que lo que está pasando no se va aquí a sierva no puede ser o sea como tú vas a agarrar las redes sociales para esto y para comenzar hay gente aquí como que no le está gustando el mensaje es que son habilidosos es que usan el nombre de Jehová ¿cuántos que están aquí todavía? miren les voy a hablar claro y la gente son seguidores míos es una lástima que lo van a ver pero escúcheme bien cuando te hago una actividad usted tiene que responderle bien a los hombres de Dios cuando uno va a actividad por ejemplo yo tú el que me invita fuera de mi nación tiene que saber que está haciendo un esfuerzo que nada más es por Dios que yo hago eso a mí yo no me quedo ni aquí en mi propio país en la casa de nadie yo bajo el mismo día aunque esté a 14 horas aunque esté a 20 horas yo bajo el mismo día y hay una actividad que se hace numerosamente gloria a Dios que no voy a dar mucho detalle para que no la gente no sepa lo que oígame bien gloria papá y me entregan un dinero aleluya de 10 mil pesos en esos días que yo duré allá predicando eso para un predicador yo sé que ustedes van a decir está bien pero escúcheme bien para el predicador que se gasta que hace todo que están en el hotel que están comprando cosas que están allá ese dinero se vende dos pica pollos mi alma mora papá escúcheme bien esa es la guagua mía coge 4 mil pesos de gasolina y con eso yo me muevo imagínense o sea que son dos de ya y se acaba el dinero escúcheme con mucho cuidado cuando yo me voy yo pensé bueno que como era un barrio marginal como era un barrio que nada no se hizo más además imagínense yo no voy a traer eso alabanza todas las veces que no he salido del país he viajado aleluya como con 4 o 5 enfrentas si he salido 30 veces del país todas las enfrentas aún fuera del país las he dejado escúcheme bien lo que le voy a decir ahora y yo veo que después que yo llego bueno me dieron eso no hay para nada le dije al muchacho como lo estaba dando reparte eso los muchachos para el pasaje los que vienen de allá los que vienen de acá los que tengan que aconsejar dale el pasaje a todo el mundo para que se vaya y repartan eso aquí paguemos el hotel y nos fuimos aquí oigan esto deje ese dinero se arma un lío en la congregación el pastor tiene el dinero para él porque dice que es su propiedad y los miembros de la iglesia viacos no quieren legalizar la iglesia porque no la tienen registrada y se almuerzan y furgan tanto así que están separados hoy día oiganme bien lo que le voy a decir algo y yo dije ¿por cuál dinero que están vendiendo? por el dinero que entró en la oferta y tú sabes qué cantidad de ofrendas entregaron la que ellos quisieron me van a hacer decir usted no puede hacer una actividad para que lo hace con dinero por eso es que yo no doy actividad donde se cobre entrada porque por la actividad de Dios no se cobra abra la boca y abra la boca y abra Dios si usted va a un concierto cristiano ay cómo voy a pagar a los músicos pero eres tú que le estás haciendo un concierto a Jehová fue un Dios que te pidió un concierto a ti pero Dios te pidió un concierto Dios te dijo tres enamoradores fuiste tú que quisiste a un concierto a Jehová a junte su dinero y después entreguele a Dios también dijo no le voy a pagar nada al eterno que a mí no me cansen sacrificio no me cueste usted no puede venir a hacer una actividad y que el dinero le sobre usted va a ver como si a un negocio lo que usted está haciendo y los laboradores dándole 300 pesos a los laboradores a mí tuvo que llamarme una pastora y me dijo la hija mía está pegada se le fue la canción y se le fue todo pero no la voy a dejar salir porque me está llegando aquí sin pasaje y yo no puedo darle cena y puedo también darle un pasaje todos los días y que no le vende allá para acá porque como la o sea yo no sé por qué bueno yo predico cuando más mi gobierno predícalo que yo saben cuántos están aquí todavía cuántos están aquí todavía te va a invitar un adorador escúcheme bien por lo menos lo vete a iglesia es toda vergüenza que tú le das dos mil pesos a un adorador y él te llama para atrás y dice marón se confundió pero con qué con qué me diste la ofrenda del predicador y le dije cuánto te di ay mi madre cuánto te di dos mil pesos o sea dos mil pesos tú crees que es una ofrenda confundida con un predicador sí barón y por qué es que a mí lo que me dan que 150 y 300 o sea por qué me hace eso un adorador y vi uno por ahí y dije hay que pagarle ahora hasta el que canta devocional no 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 si yo voy pagando mi cuarto por una actividad a gozarme usted me da una oportunidad y usted no tiene que darme nada pero si usted me invita y me dice puede venir a cantar un devocional aquí no es a mí que tiene que pagarme denme dinero para que podé ir mañana a la otra actividad que me toca estoy hablando así claro porque aquí todo el mundo me conoce yo no hablo de dinero ni le cojo dinero a nadie para que no estén hablando y para que no estén diciendo y hay valor no hable así eso lo aprendí de Abraham vamos a seguir la lectura bíblica que hay gente que no puede hablar conseguí esto aquí entonces estás acá por afuera tire su grito de vez en cuando cuando usted no pueda usted a veces no puede usted vierma y usted ofrenda y un día a usted le faltan mil pesos para pagar la casa ¿a quién usted le va a tirar? ¿a mí? no tirele a la tesorera ¿dónde está? me dio allí con el pastor mi pastor me fue a estar mil para la casa pero eso sí te vierma porque la Biblia dice hay alimento en mi casa no en la casa del pastor si las iglesias van a estar cobrando tiene que haber alimento ¿eh? tiene que haber alimento ahí pero tampoco con lo que usted va a venir a exigir que acuérdese que usted lo queda son 300 pesos de diezmo mensual acuérdese ya todo en un orden todo en un orden va ¿cuánto dice en gloria a Dios aquí? ¿cuánto dice en gloria a Dios aquí? ¡Gloria! yo que vine con un flow como que se iba a correr hoy lo engañé a su nombre ¡Gloria! a su nombre ¡Gloria! yo le doy mi cuarto a pastor míreme espérese los cuartos no es para pastor ni nadie el cuarto no aquí esto no tiene que ver con eso lo que usted tiene que saber es que aquí hay profesiones y hay vocaciones y ser pastor es un llamado y hay pastores que no abandonan por la iglesia que tienen que quisieran ser un miembro normal para quedarse un jueves en su casa que quisieran ser un miembro normal para quedarse un sábado en la casa pero no pueden por el cargo que tienen ¿eh? los sacerdotes y los levitas comían de la misma ofrenda que llevaban ¿saben por qué? porque el trabajo era demasiado y nadie le decía te vas a comer de mi vaca de mi vaca de mi sacrificio te vas a comer nadie le decía eso por todo lo que tenían que hacer no saben ustedes y aquellos que sean malos miembros mírenme cuando sean pastores le van a tocar cabezones a sí mismos que te van a hacer la guerra después tú vas a entender después tú vas a entender la lucha que se cogía contigo hay gente que lo hacen de maldad llegan temprano a la iglesia llegan tarde de maldad y más cuando hay invitados tú le dices a la gente mi congregación es de fuego mi congregación es de llama de candela el día que él viene están la gente allá afuera sentado comiendo no sé si aquí la gente bebe mucha agua pero aquí la gente se para acá va tres minutos y al baño usan habilidad se cree que van a comprar agua pero mentira es para caminar es para andar es lo que la hermana va leyendo la biblia y el mensaje se avanza a un ching eso es habilidad no venga con eso que a ustedes lo conocemos y que voy a comprar agua no, a usted no va a comprar agua usted lo que quiere es salir usted no quiere escuchar ese mensaje y sale y se trece yo predico con instrumentos no, no se fueron ellos salieron a coger aire porque sudaron y son los músicos y eso hay que entenderlo porque porque están sudados y como están sudados le cabe estar allá afuera cogiendo aire arriba de un motor cogiendo aire no no lo mismo las mismas mañas malas costumbres sana doctrina de ropa yo llegué una vez que me tocaba predicar me llevé unos cuantos unos cuantos hermanos por allá aquí en los huericanos y yo pensaba que era un culto normal y ya yo a las 7 y 15 estaba yo allá y le digo a la hermana hermana donde me dice ya casi estamos abriendo la iglesia le dije como así en media vigilia el culto comienza le dije ah ok y arranque para acá para la iglesia en lo que estoy ahí me siento en un motor esperando porque la gente no me ha visto y todo y el pastor sale y me dice si vino para acá entre porque usted no estaba aquí el domingo pero yo reprendí que la gente se quede sentada allá afuera y yo inmediatamente hice así y entré aquí en la tensión y me senté de ese lado ahí y después yo vengo el domingo y hay como tres allá afuera sentado no entienden que lo están haciendo de maldad no pero si ustedes me van a estar mirando así y tienen un golpe mejor mandenme la silla o sea yo entro porque hay cosas que ustedes hay informaciones que ustedes dan que yo no la conozco porque saben que me congrego los domingos o si se me cancela una actividad ¿me entienden? entonces hay informaciones que la dan que a veces yo no estoy aquí el pastor vaya y me dice tiene que entrar porque eso yo lo reprendí o sea esto aquí no es para nadie usted también tiene que entrar para acá y entren para acá viene el silla pero entonces cuando yo llego a los dos días hay un grupo como de tres que estaban allá afuera sentados y yo digo son locos o están enemigos o sea porque hay gente que cuando el pastor no reprende se ponen enemigos de él el pastor no de ellos pero ellos si del pastor ¿qué significa ser enemigos de un predicador o no del pastor? que cuando ellos están cantando o predicando usted queda mirándolos fijamente a los ojos como usted le está haciendo una cesárea por los ojos así y él cantando sacudió diciendo gloria y la gente así y el esposo besara danzando y la pastora dando vueltas como un tropo y Titico con su manoteo y la sierra hablando lengua india y Loli desbaratando el celular de una candela y ellos así mirándote fijamente a los ojos como si son Iron Man y te están escudriñando la tripa y el hígado al punto del corazón eso es de maldad que lo hacen míreme ¿saben por qué yo no acepto que me cuenten? porque cuando yo predico yo tengo una revelación fina aquí una vez hubieron como como siete que se pusieron enemigos míos porque un día vine angelizado parece como que me metí 60 días de ayuno corrido un día vine y dije si Titico por ejemplo hace esto y esto y el ejemplo era así mismo con la misma gente y creyeron que fue que me lo contaron pastor no dejes ahí los muchachos a vigilia porque los que van es hablar y se quedan atrás cuando yo llego lo encuentro atrás todo comiendo y el pastor el día anterior le había dicho eso mismo o sea yo no yo no sé drama me dice una patora por ahí en una nación me dice ataca ataque el homosexualismo que aquí yo siempre lo ataco hasta que me han cerrado páginas por atacar eso delincuente me han cerrado ese día no lo ataqué ¿alguien no sabe por qué? porque me dijeron cuando yo digo yo me revelo un punto de droga mire puede salir del campo y apuntarme con una 45 y yo sé que yo me habló porque yo no puedo ataque el punto de droga porque venga el moreno y me diga allá en un punto de droga le dicen Kiko la quema Kiko la quema que Jehová me revela el punto de droga y voy a hablar con autoridad porque si hablo porque él me revela hablo atento a Dios pero si hablo porque tú me mandas hablo atento a ti abre la boca y amor y adiós se está volviendo un punto no se puede estar dando información no se puede estar hablando no se puede estar aleluya y diciendo porque hay gente que quiere que Dios le hable pero cuando Dios habla no lo creen es como una falacia que tienen en la cabeza de que Dios habla pero no puede hablarme a mí ¿cuándo dicen gloria a Dios? ¿cuándo dicen gloria a Dios? ¿cuándo dicen gloria a Dios? ¿cuántos están aquí todavía? me avisan que ya se quiera ir entonces con esto hay que tener cuidado estaba en otra iglesia y digo si por ejemplo ese varón cae en fornicación con esta sierva así mismo fue entonces ya yo estoy asustado de poner ejemplo ya yo no pongo ejemplo voy a poner unos cuantos ejemplos de millonarios a ver si llame de millonarios a ver si gloria a Dios hace algo tremendo mi hermano entonces estas cosas tenemos porque porque están utilizando habilidad no usen eso mi amado que hay gente que somos un cerebro cuando usted me ve yo no me siento aquí alante no es porque soy de Steven es porque lo tapo una vez me senté ahí alante que estaba yo incómodo Jamie me dio cuenta y me dijo tú estás incómodo vete para allí porque miraba para atrás a ver si estaba tapando la gente que estaba atrás de mí cuando yo estoy aquí yo estoy como un robo así mirando para todos lados yo sé tú el que se pica un ojo yo sé tú el que se mira raro yo sé estoy esto y miro las cosas así y digo este está allá afuera yo sé cuando un tigre casado aquí está mirando una muchachita y tirándole el ojo yo sé no se me asusten aquí sabemos y lo tenemos sabemos lo que lo que lo que se creen dueños de la película lo que están aquí sabemos lo que se odian lo que se aborrecen lo que odian lo que llevan competencia hay gente hay gente que anda compitiendo es una lástima pero es que hay gente que anda compitiendo aquí que compiten o sea y ojalá 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 no sea conmigo porque yo no compito yo cuando compito yo dejo votado la gente porque yo me gusta correr lejos entonces como me di cuenta que aquí yo no ando peleando por un premio secular no compito yo ando tratando de alcanzar la corona de vida y por eso aprendí que darle honra a otro habla más de mí que quien debe yo le doy la honra ¿cuándo dice el gloria de Dios aquí? usted tiene que aprender a reconocer aquí quién es de Dios y quién no quién la tiene y quién no quién sabe y quién no y si usted ataca tiene que estar preparado para que lo ataquen si usted ataca usted tiene que estar preparado para que ataquen y si usted habla usted tiene que ser responsable a lo que usted habló porque hay gente que cambia son guapos nada más cuando están escondidos por ahí tú no sabes que la pared le tienen oído hasta la esposa tuya me cuenta todo lo que tú hablas así que está tranquilo después yo te voy a llamar y te voy a decir verdad porque yo no sé hablar yo tengo que hablar las cosas tengo que soltarlas no es que te voy a venir como estos muchachitos llenos de eufaria yo no le tengo miedo a nadie no, no, no decir la verdad sin tacto no ese valiente ese conflictivo y en la iglesia es mucho conflictivo que se la dan en guapo se la dan en rabia se la dan ayer me escribió un muchacho porque yo le dije estoy en contra de la túnica atención los que usan túnica escuchenme bien he visto hombres vestidos con túnica que parecen pajarraco hombre recatado del homosexualismo con un vestido escuchenme bien lo que se le va a hablar a usted estamos viviendo muchos sucesos con la ropa la túnica no es nada malo pero en este tiempo no es bueno que usted ande en túnica porque estamos esperando que una epidemia por ahí desaparezca que ha metido un grupo de cosas que por eso no han desgrabado en muchos lugares donde nos movemos y que ahora aparezcan una gente andando en túnica por todos lados y que anden no no malón que la túnica es bíblica mira si yo te digo lo que es ceñirse los lobos la botrina se cae aquí por el suelo y tu tuniquita se va ceñirse los lobos como el amarrarse un patalo sello por aquí que se levante por la pierna y te quede en voces y entonces hay que pasar con la túnica la biblia dice muchas veces ceñe tus lomos o sea te estoy diciendo quédate en cuero ¿cómo van a desearlo? ¿cómo? entonces cuando usted quiere hablar de doctrina o usted se documenta o usted me chuba el pleito a mí mira hay uno que está atacando allá la ropa larga y yo salgo y la defiendo pero con argumento no contiparate ni que con un sueño que tú tuviste que estaba en la montaña a ver suerte vestido de blanco ¿cuándo viste gloria a Dios? gloria tranquilo mis hijos no pasa nada el ángel le escuchó esta mujer le pone un nombre al eterno y le dice wow Jehová Roy él es el Dios que me ve ¿por qué ella dijo eso? porque ella es isia entonces al ella ser egipcia entonces ella dice wow yo pensé que el Dios de estos hebreos solamente lo escuchaba a ellos pero ahora veo que no el Dios de los hebreos también me ha escuchado y ha visto mi aflicción aquí Dios no tiene niño bonito aquí el que se humilla será ensalzado ¿cuánto dice el Señor de Dios? aquel que se humilla ensalzado será y levantó al muchacho y le dio una promesa le dijo de él también haré una nación grande y será fuerte y será diestro y será fiero hombre fiero y lo multiplicaré y no podán rodearlo por eso cuando Dios reparte la tierra le dice hasta ahí será el pedazo de agar de hacer hasta ahí será el pedazo de manasés porque esto pertenece a los hijos de Amón que son los hijos que yo se les entregué y el de usted debe llegar hasta aquí porque son los hijos de Mael y hasta aquí los hijos porque son los hijos o sea Dios tiene hasta terreno cuando Dios te pone un límite no pases ese límite de que atentuas Dios ¿cuánto dicen aleluya aquí? que Dios pone límites así que hay gente que no entiende lo que es el límite ¿cuánto dicen gloria? Abraham entra a una tierra que allí es donde conoce a la iglesia posiblemente y cuando él entra allá yo no sé a mí me hubiese gustado verla porque wow dice que la belleza de Sara era grande en manera los ojos de todas y Abraham dijo marido tu belleza es muy notable y desde que tú entre todos los pies dices ¿cómo era esa mujer? porque aquí hay mujeres feas o sea tú la miras y es tremendo pero ¿cómo era esa? o sea porque él él se dio cuenta inmediatamente él dijo desde que tú entres Nayeli no te sientas mal desde que tú entres desde que tú entres te van a ver oiga eso y le dice di que tú eres mi hermana el miedo el miedo lo pone a hablar mentira el miedo di que tú eres mi hermana y lo vieron los príncipes y dijeron ¡uh! que pengue mujer ándala a buscar esta mujer es ajena dice Abraham no esa mujer es de soltera y usted ¿tiene el pozo? no, no yo soy y se la llevó el rey dale para acá mi hija cuando le iba a tocar me imagino a Dios mirando a Abraham así de que Abraham es Dios yo fui que te saqué de tu casa o deja que le pongas la mano a tu mujer y se le reveló yo a un impío y le dijo escúchame bien pedazo abuela de grasa si tú le pones la mano a esa mujer te voy a sacar los ojos voy a hacer que te salgan úlceras los hijos de tus hijos van a tener dengue y Dios le dio una sentencia que le dijo Abraham tú me has mentido ¿por qué tú dices eso? se me reveló el Dios que tú sirves y me dijo que no le pongas la mano a esa mujer porque es tu mujer o sea Dios está dispuesto a defenderte a ti a algún cuanto tú no creas que él te ha llamado abre la boca y abre a Dios Dios va a defender lo que es suyo le dice el rey denle en todo 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 lo que han tocado no quiero nada que se me quede aquí muchachos me imagino que comenzó todo el mundo ponele mano a todo mira yo le puse la mano a esa conga le puse mi rey yo le puse la mano a esa llévesela le puse la mano a su abanico cabecar abanico presencial así que va y Abraham ¿tú te acuerdas de este movimiento? Abraham jugó dominó con el oro y hombre yo estaba orando por todo lo tuyo porque Jehová te prosperó y sin querer le puse la mano mi hermano dice que Abraham salió rico en oro adiós como no en plata y en ganado hasta al ganado le pusieron mano atendiendo para acá vaquita para acá salió Abraham rico en oro en plata en ganado y en todo ahora no es el mismo que salió porque él salió con su cosita de allá de Ur de los Caldeos pero ahora ahora es un patrón y dice que le encargó a Jó mira mi caballo encárgate a los los le encargó a los y le dijo encárgate de la vaca de los huellos y todo y coge un porcentaje dice que la riqueza de Abraham era mucha y dice que la de Lot también óigame bien y dice que crecieron en ganado y en oro aquí 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 hay que hablar algo dice y dice que la tierra era vamos por ejemplo en ese capítulo 13 verso 6 dice que la tierra le era muy pequeña para ellos o sea tío y sobrino salieron juntos andan de la mano se quieren mucho hablan todos los días hasta que crecieron cuando Abraham creció y Lot también creció comenzaron los choques donde era que estaba la iglesia pastor a quien le creo acá el pastor aquí era que estaba la iglesia cuando nosotros amamos ese pedacito ahí yo le dije cuando la iglesia crezca van a haber guerra problemas choques desacuerdo vicisitudes cuando nosotros éramos ese pedacito de tierra y se lanzaba todos los días aquí y se hablaba aquí más allá y se hablaba en lengua de monte y de chino y mandarín y hablaba tarameo aquí comenzaron choques que comenzaron a desanimar unos cuantos comenzaron choques que de segura que hay gente que ya no quiere oportunidad comenzaron batallas que hay gente que se siente desanimado ya hay administración de cámbiate de iglesia ya hay gente que se le cambió ya hay gente que se fue porque crecimos y todo lo que trae crecimiento trae guerra mira Jesús Jesús cuando llegó al templo todo el mundo ay mire que niño más bonito de los bendiga parece hijo de tío amigo que niño más bonito míralo ahí y Jesús como que se pierde desde los 12 hasta los 30 años donde estaba no sabemos estamos buscándolo los eruditos pero no lo encontramos se perdió y cuando llega me imagino que llegó con su barba que llegó grande llegó fuerte y en el mismo templo decían ay mira que bonito divertido ahora llega dándole patán a los hombres alza de ladrones divertido la casa de Dios o sea el niño crecía en gracia delante de Dios y de los hombres cuando creció la misma gente que lo apoyaba lo aborrecía o sea el crecimiento trae guerra si a ti algo te está haciendo la guerra estás creciendo estás creciendo ¿cuánto me dicen lo ya vivo? algo en ti tiene que crecer si tú quieres una yaroa vas a pasar una que yo te la compro si tú quieres el adobón habla con David que él te compra pal si tú quieres salame con picapollo y quieres no sé algo este no es el camino del picapollo ni del adobón de rompás y toco de chí y de ricocho no este es un camino que mientras más tú crezcas va a haber batalla ahora bien yo lo voy a decir aquí en el nombre de Jesús aquí lo voy a decir yo solamente tengo un solo adversario hay gente que creen que son enemigos míos porque me atacaron y hablaron y yo tengo que decirles que ni en esta aquí no porque nunca me han hecho nada ni en esta iglesia ni de los que me atacan ni de los que van a hacer un video mío califican para ser enemigo mío hay gente que me ha hecho cosas peores y todavía yo no lo tengo como enemigo o sea el que quiera ser enemigo mío tiene que hacerme todo lo que me han hecho multiplicado por todo y añadir y algo más a ver a ver si algún día puedo yo verlo como enemigo pero usted no puede tener un desacuerdo conmigo y creer que yo no le voy a hablar y que por eso cuando dice gloria a Dios yo no sé si usted me está entendiendo o se lo explico en ruso o sea usted no usted no puede hacer que una gente sea su enemigo di que porque dijo una cosa de usted usted no puede hacer que una gente sea enemigo suyo di que porque habló de usted mi hermano ay Dios mío yo porque no tengo el verso aquí pero hay un texto bíblico en la iglesia este buen dibujalo por ahí que dice no diga ni te sientas mal cuando hablen mal de ti porque tú sabes que tú también has hablado mal de alguien eso no es que te digo en 512 no es que en la Biblia en la Biblia dice tú también has hablado mal de alguien tú el que está aquí ha hablado mal de alguien levánteme la mano lo que han hablado mal de alguien aquí levánteme la mano de él arriba que quiero verlo y contarlo tú el que ha hablado mal de alguien mira que sano nos vemos ahora sí menos Marcelino ahora nos vemos sano a todo el mundo o sea vio que bonito todo el mundo levantó la mano aquí no fue porque yo le dije es porque la Biblia lo dice porque la Biblia lo dice que todo el mundo que nadie se capa sin hablar de nadie ahí entonces cuando hablan de ti te quieren poner como un pegato te quieren inflar como un pez globo de mí no hablan pero tú pero nadie habla más que tú tú nadie habla más que tú tú con un pan con chocolate en la casa de la medio barrio Dios mío con media tacita de café en el barrio entonces hay cosas que hay que ir menguándolas yo por ejemplo esto yo lo sigo repitiendo siempre porque fue que yo no soy así mi amado yo soy por un frontal viví un video de Jonathan Piña que él estaba diciendo que Adán se acotó con los animales y por eso fue que Dios le entregó a Eva y después yo vi el video de él diciendo yo no dije eso yo dije la mística hebrea dice eso y me hicieron el corte solamente cuando yo lo digo y la gente creía que era yo que lo estaba diciendo entonces yo fui un promotor de un corte manipulado regado para bañar la vida de un hombre ¿me entiendes? entonces así mismo como yo fui valiente para decir ese Jonathan Piña es un bandido dije Jonathan Piña no es un bandido porque él no dijo eso me arrepiento de haberlo visto por llevarme de un corte que vi mirenme ya yo estoy que no creo nada de lo que oigo y creo la mitad de lo que veo si yo veo que la sierva que me está grabando con el celular le da una fecosa a David yo lo vi pero no lo creo yo digo yo tengo que preguntar ya la vi David tú sentiste algo sentiste algo para saber si te viene o no porque es que las valientes se engañan hay gente que tú lo ves haciendo algo y después se hacen la víctima se victimizan se ponen a llorar y yo como tú crees yo se atienen en manipulación hay que dar un pie los jueces levantan todo el mundo un pie oye cuánto dice gloria a Dios cuánto dice gloria a Dios no se me sientan mal que ustedes saben que yo peleo mucho pero lo quiero un chino amén entonces esto es peligroso yo necesito examinar mi vida porque le di la oportunidad a algunas personas para que digan todo lo que sienten de mí y oigan y oigan lo que dijeron dos que esto me llamó la atención Jonathan ellos dijeron ese muchacho es tan famoso y es tan aclamado pero oigan oigan son antípodas mío son antagonistas pero oigan ellos quieren justificar o sea como lo explico para que me entiendan ellos quieren decir o sea él ha sido tan exitoso porque apareció en un tiempo de crisis y yo digo aquí hay algo que no entiendo o sea de qué forma me están viendo esta gente que yo no me veo para ellos tratar de justificar que cualquiera que sea el éxito que ellos se refieren fue por un tiempo de crisis ¿tú sabes qué significa eso? que a veces tú tienes una altura que tú mismo no sabes porque la tiene o sea que aquí hay gente que tienen un ministerio que ellos mismos no saben que tienen ese ministerio y hay gente que está sorprendida con las cosas que Dios que está haciendo contigo gente que está sorprendida cuando tú agarras un micrófono cuando cantas un devocional y tú no te ves así o sea porque hay gente que Dios la limitó para que vean para que vean en otro pero en ellos no vean y así se logren mantener humildes y sumisos ¿cuánto dicen hoy abrió? pues si aquí hay gente del ministerio que tal vez ellos no saben el efecto que ellos causan en otro y por eso se menosprecian por eso tienen a un lado en cierto punto es muy bueno porque te ayuda a mantenerte con una humildad que el diablo nunca va a poder hacer desde el solverde sin embargo siempre le digo esto a la gente tenga humildad ¿por qué le digo esto? porque los demonios imitan lengua los demonios imitan ropa los demonios imitan voz de trompeta y de león pero los demonios no pueden imitar humildad y algo que me atrae de la persona es eso porque mucha lengua tengo porque mucha cada día tengo entonces donde yo veo humildad yo le caigo atrás a esa persona abre la boca y abre la papá si puede entonces mírenme qué va a pasar van a crecer van a crecer por ejemplo aquí hay unas cuantas adoradoras si se mete Dios siempre con una con una con una se va a armar un lío se va a armar un lío reconozca se siempre inferior para que no se arme un lío para que no se tiren porque cuando tengo una gente wow me gusta como canta Neifel y dice Patricia sí pero ella desafina mucho mi amado hay que cuidarse de esas cosas hable bien de la gente hable bien ella tiene candela tiene llama recomiende gente no deje que un celo amargo lo consuma le voy a ver porcentaje de por qué tanta gente me odio por qué le dice algo no a nadie le he dicho de nadie he hablado nada que no le he dicho a él oiga bien por qué me aborrecen así porque nayeli se pasa el día entero hablando con alguien me agrada como ti me predica una unción tremendo y la gente que está ahí escuchando le dice cállate la boca que tú me tienes alto y esa gente que está escuchando se vuelve a encontrar mis sueños una envidia si fuera a ver que estuvieran hablando te sentiría mal por idolatría si fuera a ver que estuvieran hablando no te sientes mal solamente cuando es de otro la ley del poder dice critica lo que tú no puedas alcanzar si no puedes alcanzarlo por lo menos destruyelo para que no siga ahí arriba cuántos están aquí todavía entonces esto pasó con dos familias tío y sobrino comenzaron a pelear entre los pastores de ellos y cuando comenzaron a pelear oiga esto Abraham viene y le dice mi hijo yo somos familia somos como hermanos esto es muy vestido y sobrino usted y yo somos hermanos salimos juntos hemos estado juntos no nos vamos a dividir porque te veo muy exaltado por los pastores de nosotros que estén peleando no nos vamos a dividir por eso yo te voy a dejar a ti que tú elijas vamos a separarnos me voy a decir esto pero no se lo diga a nadie ojalá que no llegue hay gente que ustedes nunca se van a llevar bien hasta que no se alejen los míos paro en la división en el diablo la división división e irse en contienda separarse e irse en amistad hay hermanos que se viven matando uno a otro todos los días de su vida hasta que se separan después que se separan no pueden vivir juntos no pueden vivir lejos ay hermanita yo estoy traigo hermanito por favor regresa regresa a mí así hay gente el pastor el tuyo y tú matándose todos los días de su vida el pastor que tiene un apoyo el domingo y tú se la devuelves el jueves sí y mírame hay uno hay uno que se va ¿cuál? el miembro para otra iglesia y después de ahí se hacen amigos cuando se ven en la calle mi pastor y se hablan yo quiero comprar un vehículo eso que usted tiene ¿dónde usted? todo el mundo lo consiguió se hablan ya que es lo que necesitaban una separación Pablo también lo dice Pablo dice a los hombres no es fácil vivir con una mujer y después le dice a la mujer no es fácil la mujer que esos hombres si usted va a necesitar un tiempo para separarse no se divorcien ojo sepáranse váyase uno para un risol y otro váyase para el payo para el de la may y vivan tres días que yo sé que ustedes no van a durar mucho solos ¿de qué Pablo está hablando? cuando ese hombre siente ese cuchicheo que la testosterona se le llena a los tres días y coge tres días más y después tres días más nueve, doce, quince, dieciocho veintiuno, veinticuatro veintisiete, treinta treinta y tres treinta y seis y la mujer por allá cuando le den las tres tapas etapa de ovulación etapa pre menstruación etapa de menstruación cinco días después que comiencen ahí los que vivían peleando hermano está así en la cama y arruinando la pared Pablo va a decir úntense yo le dije se padece un rato cuando no hago llámense decrimase algo esos dos se ponen como dos carbonos que si si se encuentran en la calle y chimpián un chimpito Wendy, cálmate Wendy poderoso entonces ¿qué significa eso? no es que se separen porque el divorcio es el diablo Dios está en contra del divorcio es más la gente que se divorcia han fracasado totalmente pero eso usted tiene que separarse coger el día respira respira coger tu día respira tu dióxido de carbono estate tranquilo van a ver un día que Pablo va a decir no van a dar van a volver ¿qué le dice Abraham? no te vayas amigo ¿qué le dice Abraham? oiga le dice te voy a dejar que tú escojas la tierra buena o la tierra más o menos y dice que el lobo alzó sus ojos y vio ríos vio pasto vio manzana uva vio sombra palmera estanque y luego le dice yo quiero el oriente y Abraham le dijo dale para allá a gente que son un habilidoso mírame la Biblia dice nadie busque su propio bien busquen su hermano mírame Mabel si al celular tuyo se le está bañando la pantalla no le ponga toipi y lo venda para que se le dañe al otro que eso es habilidad y el cristiano no lo hace abre la boca y abre a Dios saben que el carro tiene un problema de transmisión y como cuenta 65 mil pesos la transmisión antes que se dañen y paran el carrito para que se le dañe a Marcela Ganda ¿sí? no eso es habilidad y el cristiano no es así yo compré un carro hace tiempo cuando creo que fue en la pandemia no sé cuándo y oiga esto ya no va yo le digo al indio que fue que me lo recomendó un carro en buen estado de buena condición le digo pídale algo de rebaja y la mujer le rebajó no sé cuánto no sé cuánto porque le rebajó de manera que yo le digo al indio lo que ella le rebajó cojalo para usted que igual el carro está barato y él le dice no mi hijo no puede yo le digo ¿por qué? eso no es nada yo le estoy diciendo cojalo ya usted lo rebajó agarre eso usted me ayudó a lo del carro además ya tiene que vale algo porque quien ayuda a vender un carro es que vale 10 mil pesos entonces coja eso y coja lo que le rebajó una chiripita además el carro también para mí el carro cuesta 280 y me lo están dando 235 y era de una mujer o sea que eso no tiene kilómetros dice lo que pasa era que cuando yo era impío eso era lo que yo hacía yo vivía de la habilidad yo te engañaba a ti engañaba a ella entonces yo ahora en el evangelio no quiero con nada que me recuerde eso tengo que estar lejos yo estoy haciendo esto limpio para que tú lo compres eso es tremendo ¿cuánto dicen gloria a Dios aquí? ¿cuánto dicen gloria a Dios aquí? ¿eh? hay unos cristianos mi hermano que son unos gángster unos psicópatas ladrones vividores mira lo que yo hice en estos días ayudame a una persona a pagar una casa el ministerio siempre fue y después ¿tú sabes qué hace? ayudo a las personas me escribe el esposo o la esposa de nuevo de otro número con otro problema ¿y sabes qué hizo el ministerio? lo ayudó a los dos ¿y sabes quién era? de una sola familia entonces ¿qué ¿qué cierra eso? eso cierra el corazón de la gente en ese mismo día metieron una gente necesitaba ayuda cuando lo dejaban visto pagón inocente posiblemente por un culpable por la habilidad que se mueve en el pueblo ¿cuánto dicen gloria a Dios? gente que te ven a la pastora cantando y yo quisiera que y dicen yo quiero a esta mujer por la actividad oye esa mujer por la actividad yo le mando los prenda y todo le mandan 400 a volar 500 a volar y le dan 3000 pesos agarra ahí siervas y lo van a hacer por venir lo le mandaron habilidoso gente que te coordina a ti le dan la ofrenda y ellos cogen pa' ellos y te dan a ti lo que ellos les dan la gana más o menos entonces aquí no hay aquí no hay pero tienen que cuidarse lo más que puedan por la habilidad que se está moviendo ustedes deben ser los engañados no los que engañen ustedes deben ser los que sufren de los probios ustedes deben ser los defraudados no los que defraudan cuantos están aquí todavía si si la selva y le pide 500 pesos pretados como usted le dice 500 para 700 o 500 para 1000 si ella no está pidiendo 500 porque no tiene si usted no puede darle 500 prétele 200 y si usted quiere dígale no me debe si usted puede desonerar la deuda pero no hazte un hermano a una cosa que sabe que tiene que resolverle si usted puede ayudar a una hermana que tiene 3 hijos para que compre lo útil de su muchacho ayúdela otros que son filántropos ayudadores excelentes que piden dinero necesitamos ayudar a esta persona y todo le llegan 10 mil y de ahí se quedan con una moña por eso que yo estoy el que quiera aportar me avisa que le mando el número directo de la persona para que siga así de largo el dinero para que no llueve hay mucha seriedad y eso me preocupa porque cuando Dios habla se hace silencio en el cielo como por media hora comenzó la guerra la batalla ¿saben cuál día recogió el habilidoso? la tierra donde estaba el pasto para que sus ovejas y sus vacas que es bien gorda y que es fuerte y tengan ojo de bebé y cuando él se fue Abraham dijo ay mi madre mira que me tocó a mí y dice lo que dice la Biblia que cuando lo se fue ahí mismo Jehová le habló y le dijo oye no no bajé la cabeza levántame la cabeza y mira la derecha ajá a la izquierda ajá para adelante ajá y para atrás todo lo que usted ve será supo todo hay gente que me programan a mí no solamente programan a todo el mundo no te dejes engañar y a mí no te rías a ti tú el que quiere engañarte te engaña no, no yo miro a la derecha a la izquierda para atrás y para adelante algo Dios va a hacer amén ¿usted cree que es uno cuando lo engaña? tiene un dinero ajeno que a tú fue un dinero feo 750 mil pesos de personas que tengo que entregarle ese dinero mensualmente que son de ellos alguien lo cogió porque era él y yo sé quién es entonces yo como un hombre me digo lo perdono y sin retribución lo perdono y lo dejo tranquilo pero viene alguien y me dice verdaderamente tú eres de Dios y ahí me dice el diablo ajón no te dejes engañar te tienes que tener cuidado que hay gente que el diablo está tratando de cualquier manera de que ellos revalen que te engañen que hagan lo que tengan que así olvídese de eso no se lleve lo de fran en el mundo que el que te engañe una vez perdiste tú si te engañan dos veces una palabra feal que no voy a decir no caiga en eso que sea tranquilo si usted sabe que lo van a engañar no se deje pero si se dio cuenta que lo engañaron sin que usted sabe tranquilo déjele la túnica digo esto porque lo he hecho y se puede duele pero se puede pero que pasa lo muy codiciado no atrae una sola vista cuando se fue vinieron cinco reyes que dijeron mire ese pedazo de tierra ese pedazo de tierra está buenísimo vamos para allá y esta gente que vive aquí quítenle todas las ovejas aquí Dios quítenle todo lo que hay luego se llevó su vaca sus ovejas se llevó su pedazo de tierra y todo para un lugar que creía que era frondoso y todo vinieron no te vayas vinieron esos cinco reyes oiga esto vinieron esos cinco reyes y cuando llegaron esos reyes le quitaron la vaca las ovejas los gallos las ciguitas la palmera aló y espérate espérate y no solamente eso se llevaron hasta lo si tú ahí mismo en la lectura yo voy línea por línea se llevaron hasta lo se llevaron todo o sea que estamos viendo aquí un habilidoso que quiso tomar lo mejor y eso con ser mejor le salió caro y le redujeron a nada cuídese usted no estoy buscando la mejor persona y es a veces hay que perder a veces hay que perder a veces hay que tenerlo todo por basura alguien me está oyendo aquí o este mensaje no era para a veces hay que perderlo todo todo a veces hay que perderlo y dejarlo por basura que el diablo no te engañe porque el colmadero te engañó que no te pelleando por mil pesos que te debes entre mil pesos y que tú te vas a perder la cabeza mejor tírale a uno que se hagan una dolce en la iglesia y te recortemos esos cuartos con tal de que tú no pierdas la cabeza por tres mil pesitos no te dejes engañar no con metabilidad no entre en esos huecos del diablo que han destruido a muchos no entre en eso ¿cuántos están aquí todavía? y escapó uno siempre escapó uno ese ese es uno para nosotros siempre escapó uno y le dice Abraham Abraham se llevan a tu sobrino ¿quiénes? unos reyes vinieron ahí y arreglitaron todo y se llevó todo Abraham yo no sabía que era un hombre de guerra también un viejito echado un viejito echado hermana y dijo mírame Abraham cogió un cuchillo de mesa y un tenedor hizo así ¿quiénes están conmigo? y salieron 118 muchachitos esclavos que vivían por la zona que querían seguir a él porque los líderes siempre tienen gente que les sigan que los siguen que hablan como ellos que imitan su forma de vestir su forma de hablar siempre hay un líder que no tiene seguidores no es líder eso lo hace ese líder Abraham tenía 118 muchachitos parió de quién qué sé yo no sé quién lo parió pero seguían a Abraham estaban ahí en la casa de Abraham comiendo de la vasca que mataba bebiendo la leche del becerro que la daba ¿ah? y estaban ahí Abraham le dijo ustedes saben pelear no pero tenemos fuerza al que le dimos lo tupamos porque nosotros empujamos vacas y toros y cargamos y estamos bien alimentados y hay uno que puso el pie así mírame el tris eso es clavo ustedes saben que eso es clavo eso es clavo eso es clavo no tan fofo así eso es clavo tan es clavo es clavo ¿eh? salieron esos muchachitos así mírame contó a buscar a los cuando esos muchachitos agarraron ¿con qué pelearon? seguramente con piedra seguramente con palo amarrado con goma en el fondo con hoja amarrada se las fueron había uno que seguro sabía hacer trampa en los montes y acabaron con esos reyes ¿qué pasó? Abraham no quería lío nunca con su vecina con Virsa rey de Sodoma y Pera rey de Gomorra dice que eran aliados Abraham y dice que se aliaron ellos y fueron y pelearon y Abraham le cobró a los y le dijo mi hijo ¿qué te pasó? y loco me lo hinchado me dieron y me quitan todo y le dijo tranquilo le vendó la herida lo besó y se fue y sin nada ¿trajo las ovejas? no ¿por qué no trajo las ovejas? y luego ella porque por eso se dividieron entonces hay gente que Dios va a tener que quitarle lo que lo ensanzó lo que lo volvió altivo lo que lo volvió soberbio lo que lo volvió arrogante ahora viene con su ojo hinchado y así tranquilito tranquilo tranquilo yo te voy a revelar pero yo yo te ayudo y se lo llevó y el rey de Sodoma porque Dios valió en Sodoma lo se tendió hasta Sodoma hasta una ciudad diabólica y por eso allá se estaba dañando con todo aquí termino oiga esto ahora el rey de Sodoma quiere bendecir a Abraham ahí también quiere bendecir a Abraham y cuando quiere bendecirlo Abraham le dice no para que después tú no tienes la boca a bendecir yo bendije a Abraham a mí me bendijo 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 le dijo no, no, no yo no quiero nada tuyo déle su parte a el amorreo déle su parte a este a el decimal de madre usted le da a ellos y los muchachos se comieron algo los diecinueve porque esto es clavo mío come más que yo no sé quién déle comida a ellos y ya yo no quiero nada de usted entonces ¿en qué concluyo esto mis hermanos? le digo que la habilidad aquí no funciona crezca tranquilo o sea míreme aquí Josué predica mucho ok Josué Dios tiene que darle una jipeta para que se mueva como se mueva pero pero si Dios le da una jipeta primero atético eso eso no tiene hasta que importarte eso tienes tú que aplaudir y decir bendito se abrió y alegrarte por eso no use habilidad con tus hermanos no lo use ¿por qué? porque esto es terrible cuando nosotros mismos ponemos tropiezos y nos engañamos la habilidad no es de Dios en el mundo no se perdona y es la iglesia que hace que la mal entonces no conviene ¿qué yo le recomiendo a ustedes? vine a darle el mensaje de Jesucristo el mensaje que nadie quiere escuchar el que le quite la capa déjele la tumba si alguien le pide algo prestado no lo busque al que le pida dele eso es ¿y qué dice la Biblia? no porque a mí hay que pagarme mi cuarto la Biblia dice el amor termínelo no busca lo suyo entonces tiene que dejarlo por perdido pero usted que cristiano tiene que pagar porque el que toma prestado y no paga es un impío o sea y el que toma prestado y no paga mírame ahí hay Guaylin me está diciendo que le mande un muchacho para que trabaje y sabe que me susurró Guaylin corta eso a los editores los videos cortalo no 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 ¡Gracias! Gracias.